¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal a todos? Saludos y bienvenidos a este sorteo del Mundial de Globos. Ya teníamos ganas de la segunda edición. Estamos en directo, parece que no, pero son las 23.13 de la noche. Ryobo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, con muchísimas ganas. Mañana, cuidado. Se vienen cosas. Se vienen cosas. Además, es que estamos en directo… Esa es nuestra cámara, ¿no? No, esa. Estamos en directo 100%, Ryobo, porque además acabamos de vivir la desgracia en directo del Atlético de Madrid… Tengo que decir que estás flipando. Ibaguito ha buscado todo el rato gente a la que contarle lo que le acaba de pasar al Atlético de Madrid. Necesito compartirlo. Cuéntaselo a la gente que no lo haya escuchado. No, cuéntaselo tú, Ryobo, que te lo cuento yo. Lo cuento yo. Cuéntalo tú, para que la gente… Perfecto, es fácil de entender. El Atlético de Madrid iba 2-2. Si me diera un gol, pasaba. O tenía opciones. O tenía opciones de pasar. Iban 2-2. Pítale al árbitro del final. Y dice, se ha acabado el partido. Le dicen, revisa el VAR, ha pasado algo. Sí. Revisa, penalti a favor del Atleti. Tiran el penalti, fallan el penalti, rechace, penalti al larguero, se va afuera y termina el partido. Claro. O sea, estamos en directo. Mayor desgracia de la historia. Ya después de esto estamos en directo. No, a ver si no estamos en directo. He inventado eso. Esto ha pasado hace 20 minutos. Sí, sí, sí. Estamos en directo. Y además estamos en el lugar donde se va a disputar la segunda edición del Mundial de Globos aquí en PortAventura. Es otro espacio, bueno, es un espacio diferente al que teníamos el año pasado porque aquí van a estar mil personas. De hecho, se ve bastante grande el escenario. Ahí estamos viendo las mil personas que estarán mañana en el escenario. Para que os hagáis una idea, el año pasado fueron 350. Así que es el triple o incluso un poquito más, bueno, el triple, un poquito más no. El triple. De hecho, ni llega el triple. El triple es lo que tenemos para esta edición. Para el que no sepa, oye, que es el Mundial de Globos, os ponemos en contexto. Hubo una primera edición el año pasado porque decidimos crearlo entre Gerard Piqué y yo esta competición, ya que nos parecía divertido. Una competición de Globos puede estar bien. La verdad que os encantó. Hubo prácticamente 600.000 personas en la final o en el mejor momento del año pasado. La actual campeona del mundo es Perú, que va a participar además este año con Francesco de la Cruz. Y se lió tanto que hasta el propio presidente peruano, el presidente de verdad peruano, le felicitó y también el Comité Olímpico de los Juegos Olímpicos. Salió en las noticias y todo. Se lió mucho. Fue héroe nacional. Sí, y a los participantes americanos que venían de Minnesota, tuvieron entrevistas previas el día anterior por allí, o sea, que se lió mucho. Esta es la segunda edición, una segunda edición que es un poco más especial, porque solo son 16 países, pero que muchos de ellos, José, han tenido que pasar un clasificatorio. Correcto. O sea, se ha decidido qué participante de Globos, qué jugador de Globos, es el mejor en cada país enfrentándose entre ellos. De hecho, se ha hecho clasificatorio en España, clasificatorio en la TwitchCon, que se hizo también en Estados Unidos, y clasificatorio en Argentina, que se hizo el de Argentina y el de otros países del ATAM, México… Se hizo prácticamente el de todo el ATAM. Con Estados Unidos, Canadá y también el de España. Creo que también ha habido eventos en el resto de Europa. Y uno de streamers. Y uno de streamers, correcto. Yo tuve un incidente con Sky, que no voy a mencionar. Sí, campeón el de streamers, como no, el de Tresco. Pero ese era un poquito for fan. Yo creo que ya ha llegado el momento de ir con el sorteo. Todo el mundo tiene ganas del Mundial de Globos edición 2022. Vamos a hacer el sorteo puro. Es decir, según vayamos sacando las bolas, se irán colocando en el bracket, como la Pokémon TwitchCon. Puede ser muy injusto, pero es lo que hay. Es el sorteo más real de toda la vida y es lo que vamos a hacer ahora mismo esta noche. Antes de eso, yo creo también, Riobó, que la gente tiene ganas de conocer quiénes son los representantes de cada país. Empezar, José, por orden alfabético y la primera participante es Vanessa Klein de Alemania. Así que vamos a conocer a Vanessa Klein, la representante alemana, que también habrá un streamer cubriendo el evento en alemán y que va a representar a todo el país. Hola, chicos. ¿Qué pasa? Soy Vanessa, soy 28 años y soy streamer full-time en Twitch. Mejor jugando juegos de video, como cosas casuales, juegos competitivos. Me gusta ir al gimnasio, como hacer muchas cosas sportivas, como jugando vóleybol, vóleybol, y, por supuesto, esto me va a ayudar cuando me parto en Twitch Rivets Balloon World Cup, representando a Team Dach. Estoy muy segura de que tendremos muchos juegos intensos, como un montón de divertido, y estoy muy emocionada de ver cuánto le puedo llegar. Así que, nos vemos luego. Porque ahora hay que conocer al hombre que ganó el clasificatorio de Argentina. Hicieron un clasificatorio, Coscu, Momo, creo que también había incluso narradores de fútbol, y el campeón fue Lautaro Maqueda, que es el representante argentino. Soy Lautaro Maqueda, tengo 21 años y soy el representante de la Argentina en el Balloon World Cup. Soy primo de Messi, trabajo acariciando ballenas, y soy conocido mundialmente por ser el dueño del 50% de Unión Deportiva de la Argentina. Ahora, Río Bó, vamos a conocer al representante mexicano. Un representante mexicano que también ha ganado el clasificatorio mexicano. Un clasificatorio mexicano que, si no me equivoco, perdona, pensaba que estaba... Pensaba que se había apagado la pantalla. Un clasificatorio mexicano que, si no me equivoco, estuvo Juan Sebastián Guarnizo. También creo que con Roberto Zeyn... No, con... Sí, con Roberto Zeyn. No, perdona, ¿con quién estuvo? Sí, estuvo con dos personas, pero creo que estuvo con Roberto Zeyn y alguien más. No recuerdo ahora mismo. Lo estará diciendo alguien en el chat y no lo tenemos disponible. Pero bueno, estuvieron comentando por ahí el clasificatorio y el ganador fue Gerardo Nocedal, representante de México. Hola, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gerardo Nocedal, soy orgullosamente mexicano, originario de la Ciudad de México. Cuando me enteré de este concurso, se me hizo algo de lo más divertido. Yo soy acróbata y me gusta todo lo que tenga que ver con el movimiento divertido. Bueno, nada, me postulé, me llamaron, hice la preselección, hice las eliminatorias y soy el representante de México. Nos vemos en Barcelona. Y la representante de Chile, aquí sí está Chile en el Mundial, es Gabriela Amaro. Hola, soy Gabriela Amaro, represento a Chile en las clasificatorias de la World Cup Balloon, así que nos vemos ahí en Barcelona. Besos. Con el representante brasileño, Claudio Lassans. Claudio Lassans. Hola, pessoal, me chamo Claudio Lassansi, Claudino 51. Voy a representar a Brasil en el campeonato de globo. ¡Vamos, Brasil! Después de este vídeo de Claudio, o vas con él o quieres que pierda en primera ronda. representante colombiano por parte de Colombia, que también hubo clasificatorio, viene Jorge Alba. Hola, soy Jorge Alba, tengo 21 años, nací en Bogotá, Colombia. Yo venía siguiendo el Mundial de Globos desde que se creó el año pasado, su primera edición. y nada, vi que había clasificatorios para este año y sin pensarlo me inscribí y ahora, pues bueno, voy a representar a mi país y quiero agradecer a todos los que me han inscrito y me han mandado celebraciones para ser en el Mundial de Globos. Te quiero mucho, Ibai. Eres un grande. Nos vemos. Así que vamos a conocer al representante español para el que no lo conozca, si no, también lo podéis buscar en YouTube porque lo dimos en nuestro streaming Miguel Imbroba. Soy Miguel Imbroba, el representante de España de la Ballon World Cup. Como representante de nuestro país, tengo la responsabilidad de proclamarnos campeones del mundo en uno de los deportes más importantes de los últimos años. Para ello, estoy entrenando muy duramente. Todas las mañanas me levanto prontito y desayuno fuerte. Salgo a correr, juego al pádel y si gano el Mundial, quiero que Ibai sea mi pareja en un partido de pádel. Y por último, entreno en casa unos golpes al globo. Sé que todo el peso del país cae sobre mí, pero no os voy a decepcionar, voy a darlo todo para que España se proclame campeona del mundo. Así que os espero el día 27 a todos, Armando, desde vuestras casas. Otro que ya muchos conocéis, el actual campeón del mundo. No podía faltar el representante peruano, parece que solo es Latam y España, pero viene más, viene más, el representante peruano, Francesco de la Cruz. En este caso, el representante canadiense que ganó el clasificatorio se llama Monte Doble Hickok. Oh, hey, guys, don't mind me. Just give me a little workout in so that I can physically dominate the Balloon World Cup. Oh, you want to know how I got there? Well, I took down seven of Canada's biggest, strongest, biggest athletes to get here. And what do I expect from the competition? Anything short of first place would be an absolute disaster. Can't wait to see you guys there. también, obviamente, como hemos dicho, hubo clasificatorio en Estados Unidos y el ganador del clasificatorio de la TwitchCon de San Diego por parte de Estados Unidos ha sido Kim Kim Kim. I'm an IRL streamer in New York City and I'm going to Spain next week to compete in the Balloon World Cup. I'm the US regional qualifying champion and I'm ready to bring home that trophy, baby. We're going to travel the world. Chad, say hello to Spain. I'm so excited. See you soon. Ahora viene el representante francés que, como digo, mañana también tendrá streaming oficial en francés y lo estará dando Cameto hasta que caiga eliminado y su representante es Clement Dume. Hello, I'm Clement. I'm from Paris, France. Maybe you know me has hit the road that's the name of my YouTube and Twitch channel. I do extreme sports for more than 12 years now. I do parkour, climbing, roofing, rock climbing, paragliding, well, pretty much a lot of things and I do this with my best friend, Paul. Back in 2015, we both climbed the Eiffel Tower. That was just wonderful. We did it without any safety equipment and more recently, we did the same in Rio de Janeiro and the Crist. And that was really my best memories ever. It will be the first time I compete in the Balloon World Cup. I really, really want to be in the finals and of course to win this competition because I'm a competitor and my dream is a final, France versus Spain. It could be so awesome. So let's fight for it. Por parte de Turquía representante Turco tenemos a Ogeday Girishken. Merhaba, ben Ogeday Girishken. 30 yaşındayım. Daha önce Fenerbahçe'de milli takımda 10 sene boyunca profesyonel kürek çektim. 2017'de Survivor Türkiye'deki Survivor'da şampiyon oldum. 2022 Survivor All Star'da 8. oldum. Neden bu yarışmaya katılmak istiyorum? Çünkü ben zoru seviyorum. Zoru yaparken eğlenmekten keyif alıyorum. O yüzden bu yarışmada ben de varım. Por parte de Portugal que también tiene streamer que también se cubrirá en portugués está Gustavo Cardoso. Hola. Soy Gustavo Cardoso. en portugués. Portugal 27 de octubre en Barcelona en torneio de balama. Conte con todos vocês ve on ¿ON lives?" por parte de Países Bajos que también tendrá streamer tzinho oficial meu idioma Estas son mis brazos, son muy largos, así que podría ayudarme en la competición. Y también hago judo, así que sé cómo caer al fondo cuando el balón casi toque al fondo. No puedo esperar para empezar a participar, así que... ¡Vamos! Por Italia, José, que también tendrá streaming en italiano, tenemos a Josef Romano. Hola a todos, mi nombre es Josef Romano, soy DJ y productor de música. Estoy muy emocionado por representar a Italia en el balón. Estoy muy seguro de que tenemos mucho divertido y espero llevar a mi nación a una victoria. Pero hay que conocer al representante de Reino Unido, que también tendrá un streamer para su país, en este caso es inglés, pero para la comunidad más de Reino Unido, que es Rage Rex. Hi, I'm Rage Rex, and I've just landed in Barcelona to compete for the World Balloon Championship, and I will be competing for Team UK, and I can't wait to see everyone tomorrow. Y solamente nos queda conocer el sorteo. Será un sorteo puro, es decir, cuando salga un país irá arriba, y su siguiente bola, José, será su rival. Correcto. Siguiente bola, uno más abajo, y su siguiente país será su rival. Sorteo de bracket de toda la vida. Muy sencillo. Correcto. Primer país… Gabriela Amaró, Chile. Vanessa Klein, Alemania. Chile, Alemania. Uf. Claudio Lassans, Brasil. Reis Rex, Reino Unido. Bueno, a ver si tenemos por ahí el bracket para ver cómo va quedando. Ahí está. Montobel, Highcock. Canadá. Perú, Francesco de la Cruz. Lautaro Maqueda, Argentina. Yo no lo digo, eh. Yo no lo digo, Ibai. No lo digo yo, eh. Yo no lo voy a decir. Yo me callo. Yo me callo. No digo nada. Argentina-México. Gerardo Nocedal, Argentina-México. Como en el Mundial de Fútbol. A ver si podemos ver el bracket. Argentina-México. Madre de Dios. Pogeday Guirisquén, Turquía. Dion de Bruguer, Países Bajos. Miguel Inbroda, España. No, no, no. Jorge Alba, Colombia. ¡Vamos! Yusef Romano, Italia. Gustavo Cardoso, Portugal. Francia, Clemó. Estados Unidos, Kim, Kim. Vamos a ver el bracket porque, José, ya está hecho el sorteo del Mundial de Globos 2022. Chile-Alemania. Brasil-Reino Unido. Canadá-Perú. Argentina-México. Partidazo. Turquía-Reino Unido. Países Bajos, perdón. España-Colombia. Italia-Portugal. Francia-Estados Unidos.